El ayer es pasado, el mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado, agarrado a tu mano Sin miedo a este mundo Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana De que salzó en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme Mirarte, avanzarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarme En tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Hoy nuestra historia debe continuar Pues aunque pasan los años tu amor está intacto Y todo lo que quiero yo es contigo estar Me haces falta para respirar Porque es por tu sangre que puedo levantarme Y darte las gracias Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando salga el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme Mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, llamarte, vivir para adorarme En tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Apreté el botón y hizo un reset a mi vida Me paré otra vez en la línea de salida Que esta vez correré con firmes y con cuidado Para no tropezarme como hice en el pasado Voy seguro con una nueva esperanza Contigo al lado camino con confianza Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme Hoy me agarro con fuerza Pues no quiero despegarme Aquí voy a quedarme